La vida es correcta y lo comprobé Siento tan joven no alcancé los 23, el mes de junio me vio nacer Mi despedida también fue ese mismo mes, de despedirme No tuve tiempo, y a mi hijo yo no miraré crecer Pero desde el cielo lo protegeré Tantos planes que yo tenía en la vida, ya no los podré hacer Altas y vacas tuve en la vida, 18 años sin preso ante la justicia Gracias a Dios pude librarla, que en poco tiempo mal trabajo regresaba Cuidado el puesto, también la herencia Y a mi padre todo lo que recordaba, con la esperanza que un día regresara Lo siento jefe, se me ha acabado el tiempo, mi línea estaba marcada Y ahí le va pa'l 14 y pa' todo el equipo de Cholino Sin mucho ruido, estos son los ríos A mis hermanas como las dice, Víctor ya sabes que cargo que me las cuides Y a mi esposa como adoré, visto falta tiempo pa' amar a esa mujer Y el cariño de mi nana Tú eras quien de niño a mi me regañaba Y eras la mujer que yo más respetaba El amor suyo y también el de mi madre, siempre llevaré en el alma Carnal Carlitos no se me agüite, hasta el último día conmigo anduviste Desde acá arriba mando un saludo, para el equipo que conmigo estuvo en uno Vuelvo mi escuadra, también mi rifle Tenen los gallos para que me recuerden, como era alegre cada que iba a los valenciés Mi nombre es Julio César, Revilla, Gran Agames El cantor se vuelve un pelle